Amigos del Café Globo, ¿es usted mentiroso? ¿Es usted mentirosa? ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a cachar! ¡Descúbrelo! ¡Descúbrelo a continuación! Porque es para mí un placer tener aquí en la cabina a una amiga, compañera de hace tiempo, de otros programas de radio, que es, pues, grafóloga, creadora del Grafo Café, es escritora, ha escrito N cantidad de libros como Grafomaniatics o Arregla Tu Vida con Grafología o Grafología en el Amor. Te atreves a descubrir los efectos de tu letra, escribe para lograr lo que quieres, este, ese fue en 2019, sí tiene una cantidad de material impresionante. Es correcto, además de que, pues, ha cursado estudios en Derecho, en Grafología, en Grafoscopía y además Lenguaje Corporal, y que podemos aquí echarnos un programa, este, diciendo todo su currículum, es, nada más y nada menos, usted seguramente lo ubica también por programas de televisión, ¡Marifer Centeno está en la casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oigan, qué alegría, de verdad! ¿Saben que los quiero muchísimo? ¡Me encanta verlos! ¡Ay! ¡Guasame! El gusto es todo nuestro, y además sigues con los libros, o sea, se te da... Es el quinto libro, que se llama El Lado Oscuro de la Mente Humana, que en realidad empieza, bueno, yo escribo muy rápido, pero me tardo mucho en pensar los libros, como que de pronto un día nacen, y entonces resulta que el 9 de enero del 2023 pasó algo muy feo, o sea, muy incómodo y muy viral, y al día siguiente la gente me defendía, pero había una señora que se portó súper grosera, pero que era la que hubiera tenido que defenderme, y ese día me di cuenta que el mundo, pues, no necesariamente es justo o bueno, o que si tú crees que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? ¡Uy! ¡Qué gran tema! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ese día fue muy raro todo, rara vez me duelen los hombros y el cuello, y ese día... A mí me duelen los hombros y el cuello todo el tiempo. Bueno, actualmente sí me duele el hombro, pero por la bolsa que cargo. ¿También te ha pasado? Sí, que está pesada. Es que también la llenan de piedras, o sea, yo no sé qué tanto cargan, por favor. No, pues, dos celulares, cosas... ¿Por qué? ¿Eres dealer además de escritora o por qué traes dos celulares? No, porque... ¿O tienes un amante, acaso? No, ni Dios lo quiera, jamás, nunca, a mí no me pueden reprochar nada. ¿Por qué traes dos celulares? ¿Por qué traigo dos celulares? Ah, porque uno tiene una cámara muy padre, y el otro porque me gustan las fundas. Ah. Y luego se preguntan por qué pesa la bolsa. Tiene su propio toque, mi querida Mariper. Y traigo mi cartera, traigo mi tarjetero, traigo muchas cosas para limpiar las manos, traigo tres plumas de tres diferentes tipos, más un lapicero que era de mi papá cuando yo nací. ¿Para qué traes tres plumas? ¿Solo necesitas una? No, porque qué tal si... Vas a firmar un contrato y necesitas tinta negra. No, no, pero a mí me gustan las plumas. Ah, muy bien. Y libretitas y todas esas cosas. Oye, pero me quedé yo picada, a ver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hizo esta señora que no te defendió? Pues no tenía que defenderme, simplemente ser justa. A ver, la historia es así, Isaac la conoce muy bien. Un 9 de enero, yo me despierto, voy a hoy, voy a López Dóriga, me empieza a doler el hombro, me empieza a doler el cuello. Ese día fuimos a recoger un coche que se había comprado mi marido. De ahí me hablan para decirme que mi página de Facebook estaba castigada. Castigo que duró un año por una... Ay, bueno, por un videíto que hice del Chapo y eso hirió a Facebook. Después... No, es en serio. Pero, pues yo nada más analicé al Chapo, pero yo no sabía que estaba prohibido. Ok. Ok. ¿Y luego? Bueno, después me dijeron que iba a ir a New York al programa y yo dije, ah, bueno. Ok. Tres horitos después llegué y... Ay, peleaste con un New York. Esa noche me peleé con un New York. Creo que lo vi, creo que lo vi. No, lo vi a todo el mundo. Fue lo más visto de esa página en todo el año, o sea, horrible, horrible. O sea, de verdad, ni las entrevistas que hacen importantes. No, no, no. Mi pleito con New York. Pero entonces New York, así como Lupillo Rivera, ayer en el posicionamiento de la Casa de los Famosos, pues tampoco me veía a los ojos. Me puso las pompis en la cara y eso detonó que mi hipocondria se volviera súper loca porque yo había leído de enfermedades que se transmiten con el tacto. ¿Y sentiste que New York te iba a pegar algo con sus pompas? Pues es que yo no sé dónde se anda metiendo, ¿no? O sea, yo respondo por mí. Y entonces me asusté mucho porque yo siento, o sea, yo tengo esta tendencia a la hipocondria. Total, cuando salí tenía muchísimo asco y todo, y agarré una bonadocina de Jordi, que era un jarabe, y me la empecé a tomar. Al día siguiente, pues yo pensé que las redes se iban a ir en contra mía. Y no, las redes se portaron súper bien conmigo. Gustavo Adolfo Infante, Jordi, Enoy, mi jefe Andrea Rodríguez, todos, todos. Estos, hasta en imagen, bueno, hasta en TV Azteca se portaron bien conmigo. Para eso, cuando salgo de Gustavo, me enseñan que Adela Hablo, Adela Micha había hablado horrible de mí, ¿no? Y entonces yo dije, ay, no, yo no quiero ver eso. Y ya, no quise verlo, no quise verlo, y el tema es que decidí que ya no iba yo a volver a ir a ese programa. Luego tuve una llamada con ella, con la que decidí que evidentemente no iba a ir. Al lunes siguiente, eh... ¿Volviste a ir? No, claro que no. Que me iban a llevar a Alfredo Adame para que me pegara Sergio Mayer, medio metro, o sea, ¿de qué trataba? Medio metro, puro cabeceo. Pero me fue re bien en el TV Notas, pero me enteré de cosas muy feas que me dolieron mucho por el TV Notas y así. Ese año empezó así. Y luego empecé a tener, este, como que me di cuenta que a veces las personas son de egos muy frágiles. Y yo hago videos donde, pues, exponen que mienten, que sus opiniones no son tan fidedignas, que lloran sin lágrimas. Horrible. Pero yo no pude encontrar la lógica. Bueno. Y tampoco tengo muchos filtros. Tengo un cerebro raro y diferente y punto. A lo que sigue es que después muere Yurki, y ahí es cuando escribo el lado oscuro de la mente humana, que es psicopatía, maldad, envidia, pues, todo lo que tiene que ver con lo feo, ¿no? Desde Ted Bundy hasta Yolanda Saldívar, pero por supuesto que está Sergio Andrade y por supuesto que está Mario Aburto, y está Jeffrey Dahmer, y está Juana Barraza. Están todos estos personajes que nos llaman la atención. Hay un capítulo dedicado a los dictadores que tienen en común las firmas de Vladimir Putin con Fidel Castro, y cómo es una personalidad que puede llegar a imponer un régimen autoritario. Porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser un líder autoritario. Son dos cosas totalmente distintas. El culto a la personalidad, la necesidad de reafirmación, todo eso como se ve reflejado en la firma. Estas características, es impresionante lo parecidas que son las firmas de Vladimir Putin y las firmas de Fidel Castro. Es impresionante, porque no corresponden al momento histórico, porque no son contemporáneos, porque no son de la misma cultura. ¿Por qué se parecen esas firmas? ¿Por qué Kitranieri y Sergio Andrade tienen tantas cosas en común? El sobrenombre de uno es maestro, el otro es vanguard, las jerarquías, ¿no? El gancho, el gancho que uno era Alison Mack y aquí que era Gloria Trevi, en uno ofrece fama y en otro ofrece elevación espiritual. Vamos, al final del día es lo mismo, pero viene también temas de manipulación social, celotipia, porque la realidad es que estamos más expuestos a la celotipia que nunca. Está como que hay es celosito y está bien. No, pues ser celosito es normal, pero la celotipia no. Claro, ningún extremo. Ningún extremo, pero tenemos ya muy normalizada la violencia. O sea, somos una... Entonces, gracias a las pompas de New York, en tu cara salió un libro. ¡No! Pues así se entendió un poco. Podría ser. No, en realidad, gracias a las tragedias que pasaron, a los comentarios, a que sentí que la gente me respaldó. Pero bueno, en realidad, sí, de lo malo sale algo bueno, porque estamos en primer lugar de ventas. Está el Colegio Mexicano de Grafología, que es el colegio de grafología más grande del mundo. No, es que ya has hecho muchas cosas, haces muchas cosas. Los dos, eres muy cambiadora. Además, está en redes todo el tiempo, en TikTok y Reels y todo, analizando la nota del momento, ¿no? Ah, la del día. La del momento, la del día. Sí, 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 que se agarró una fofoa, está mintiendo, no está mintiendo, no sé qué, shanala. Bueno, es que fofo fue detenido y traía una sonrisa de oreja a oreja, que luego ya se le quitó porque estuvo llorando y suplicó perdón y clemencia y todo. Pero bueno, pues debido al delito, pues no se otorga el perdón. Lo que yo creo que va a pasar es que se va a reclasificar ese delito para que pueda salir. ¿No ha salido? Bueno, yo ya había salido, ¿no? No, al día de hoy no ha salido. Bueno, muy bien. Oye, ¿y cómo podemos, o sea, nosotros los mortales que no estudiamos grafología, ni derecho, ni nada, ¿cómo podemos detectar a alguien que es mentiroso con su escritura? Uy, eso es muy interesante porque todos mentimos, pero mentimos diferente. La mentira tiene en sí mismo, pues es... Estaba leyendo, no sé dónde lo leí o lo vi, que creo que decimos cierta cantidad de mentiras al día, como 100 mentiras o 90 mentiras. De 20 a 200 mentiras al día. De 20 a 200 mentiras. Pero habrá gente que diga, man, se supone que es el saludo, si no te sientes bien y dices, oh, muy bien, muchas gracias, tú. Y estás, pero bueno, es una mentira que es necesaria para sobrevivir. Para la convivencia. Es un mal hábito, ¿no? Para la convivencia, ¿no? Es como ya, ni me pregunto, o sea, bien, ni me interesa explicarte, ¿no? Pero aparte es válido, ¿no? O sea, la gente no tiene la culpa de lo mal que la puedas estar pasando. Claro. ¿No? Y creo que tienes el derecho a la privacidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si yo te quiero contar por qué estoy mal, triste y preocupada, es diferente. Ok, eso con a lo mejor compañeros de trabajo o gente... Gente más cercana. Muy cercana, pero con, así, tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿cómo te das cuenta? Hay que buscar la congruencia y la incongruencia. ¿Cómo, María? Por ejemplo, que lo que yo te diga, ay, Dios te oiga. Ilumínanos. Yo soy la oscuridad bazooka. ¡No! ¡Cero! No, pues, es muy interesante, pero el lengua corporal se basa en congruencia e incongruencia en agrupar gestos y conocer personalidad. La grafología te sirve para conocer la personalidad. Cuando mentimos, escribimos diferente porque el estímulo es distinto que cuando estamos diciendo la verdad. De hecho, cuando tú escribes, por ejemplo, a ver, bazooka, escribe, yo nunca he sido infiel. ¡Santo Dios! Pero si yo nunca he sido infiel. ¡Ya te cacharon! ¡Ya te cacharon! Yo nunca he sido infiel. A ver, Almita, pásanos el cuaderno de 500 hojas para que... Mira, ve cómo la palabra infiel es lo más grande que pone ese y el nunca chiquito. ¡Está del mismo nivel! ¡Ve, es cierto! ¿Cómo vas a creer? Mira, ve esta letra A y ve esta letra E. Que es del doble. No es cierto. ¡Sí ha sido infiel! ¡Claro que sí! Bueno, aparte de todo, hemos sido infieles. Es una obviedad. Ah, sí ha sido infiel tú también. Pues no, yo con Carlos no he sido infiel. Con Carlos no, pero tal vez en otro momento de tu vida. En otro momento de tu vida. Ese Carlos fue mi primer novio, pero eso no importa. ¿Entonces? Pues es que salía con más niños. Ah, o sea, en ese entonces cuando era novia. Tenía yo diez... ¡No, jamás! No, no, no. Cuando fui novia de Carlos, me pidió tres veces que fuera su novia y me dejó muy claro que jamás en la vida podíamos, o sea, dentro de nuestras reglas, esta esa. No se infiel. Podríamos que... Ajá, o sea... ¿A salir con alguien más? Sí, o sea, jamás. Pero tampoco se me antoja. Sí, sí, ya es formal, ya es formal. Ya, ajá. Textualmente la tercera vez dijo formal, formal, así como para casarnos. Y aparte estoy muy enamorada, entonces no se me antoja. ¿No se me antoja? Así es. Pero ya llevas mucho casada, ¿no? ¿Cuánto llevas de casada? Nueve años. Nueve años. ¿Y sigues igual de enamorada? No, yo creo que más. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! No le serías infiel. Sí existe el amor. No, jamás. No le serías infiel. ¿Y por qué volteaste la mirada para allá? Porque ahí está. Está aquí, junto. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Oye, entonces, ¿qué? Yo nunca he sido infiel. Ahí se... Es una palabra estímulo. Entonces, escribiste la palabra infiel más grande que él nunca. Yo las veo todas del mismo tamaño. Muy parecido. ¿Por qué no? Lo medimos. O sea, si tú crees eso, lo medimos. ¡Saquen la regla! ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cuántos miles y más? A ver, podemos hacer una... No se puede, pero según tú, la es la única más grande. No, la E, la N, por supuesto que son más grandes, pero tampoco es malo, ¿no? No, bueno, pero sí con noviecitos, tal, alguna vez hemos sido infieles. Ok, yo nunca he sido infiel. Entonces, ahí se nota que sí he sido infiel. Sí. ¿Alguna vez has sido infiel? Entonces... Pues sí he sido infiel, alguna vez. Entonces, no, ¿qué o qué? No te equivocaste. ¡Muy bien, Palomita! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! A ver, ahora otra cosa para Mariana, por favor. Hay diferentes tipos de mentirosos. Para Mariana, otra cosa. Yo nunca he mentido. No, ¿por qué no pones...? Hay tres tipos de mentirosos, conductuales, racionales y emocionales. El emocional es la mentira piadosa, el conductual es el que inventa cosas que hace hasta infantiles. De Marte y Garena no vas a estrolar. Exacto, como de, no, yo no pude pasar en mi BM por ti porque está en el taller y entonces te lleven metro, ¿no? O sea, cosas que son absurdas. ¿Ese es el conductual o cuál es? Ese es el conductual. Ok. ¿Y cuál otro? Emocional y racional, pero el racional es el experto mintiendo. Ni siquiera lo vas a detectar. O sea, no, este es un gran mentiroso. Ok. Es el que te dice que te ama, es el que te dice que sí te va a quedar esa ropa, es un buen político. Esos son los mejores mentirosos. ¡Qué miedo! Son los de miedo. Son los de miedo. Pero todos mentimos. Bueno, a ver qué va a escribir aquí, Mariana. A ver qué voy a escribir. ¿Qué quieres que escriba? Tu nombre y tu firma. Mi nombre y mi... No, ¿y qué tal si me clonan la tarjeta de crédito? Pero nadie lo está viendo, nadie lo está viendo. Bueno, a ver, pon Mariana Ochoa ahí. Mariana. ¿Y tu NIP? ¿Y mi rubrica? ¿Y tu NIP? Pon tu NIP, pon tu NIP. Ahí te va. No, esa es letra de mi mamá. ¡Uy! No, a ver. Porque es educada, porque es correcta, porque se fija mucho en las formas y en las maneras, porque se debate entre ser y deber ser, entre corazón y razón, porque entrega todo, porque es impulsiva, porque es arrebatada, porque es entregada, porque sobrepiensa las cosas, porque es controladora, tiene que saber qué está pasando, cómo, cuánto y dónde. Se sacrifica a sí misma por pensar en la familia, en el deber, en la responsabilidad, está acostumbrada a cuidar a todo el mundo, a cargar a todo el mundo, por más fuerte que es, nunca se va a masculinizar, le gusta ser mujer, le divierte ser mujer, y además le sabe ser mujer, diría Simone de Beauvoir. Se fijan los pequeños detalles, muy observadora, muy cautelosa, muy agradecida, muy empática, compasiva y abierta al cambio. ¡Olé! ¡Todo eso! ¡Oye! ¡Todo eso dice su Mariano Ochoa! ¡Wow! Cuando miente lo estructura muy bien. Ahora, es impulsiva y es muy emocional. Sí, sabemos, sí sabemos. Es difícil que mienta, pero cuando miento, exacto. Lo estructura muy bien. Lo pienso bien, porque si no me sale muy mal, si no se me nota la primera. No le gusta dejar cabos sueltos. Sí, soy muy transparente, entonces si no lo hago bien, mejor no digo mentiras, porque se me nota la primera. Pero, por ejemplo, hay un estudio que dice que a tu pareja es a la persona que más le mientes. Desde cosas como, no, me salió más barato, estaba en oferta. Eso las mujeres, ¿no? Sí, claro. O los hombres también. Si les dijeron lo que valen tus coches. O sea, también es como un cochecito así, ¿no? No, mi coche valió nada. Me lo vendieron en un ganga. Sí, es una gran mentira. Me acuerdo y me enojo. Sí, claro. Pero, por supuesto. Sí, eso, así me entienden los hombres. Así que es. O no, no me gusta, solo está muy simpática. Sí, claro. Y está más buena que el panda, es que también tiene que saber. Pero hay que respetar, ¿no? No, pues uno respeta, pero no quiere decir que no le guste. No, cuando le dices, ay, mira qué guapa chava, ¿no? Para ver si, qué te contesta la pareja, ¿no? Pásate las noticias y se le quedan viendo. Luego te dicen, no. ¡Hollitas para la baba! Sí, luego te dicen, no, pues se me hace gorda. Y ya mejor no sigo. Se me hace tiesa y babosa. Es un albur, ¿verdad? ¡Ay, qué horror! Me encanta, me encanta. Pero algunos contestan así. Imagínate que estábamos con, o sea, pura vulgaridad y siempre se hacía la ingenua. No se hace. Es la palabra, es la palabra. Mira, mi marido sufre mucho porque me tardo en entender los memes. Entonces me los tiene que explicar y ya con eso ya, ¡ay, qué horror! O sea, no puede ser que no leas un meme y que de Mariano Ochoa dijeras todo eso. Porque soy muy rara, de verdad, hay que reconocer que tengo un cerebro raro y ya. Muy bien, Marifer. O sea, hay cosas de las que tú te das cuenta y yo no me doy cuenta. Oye, Marifer, ¿y sigues con los cursos de grafología? O sea, yo tal vez no me quiero hacer un aperito en grafología porque no, pero sí me gustaría de repente con la letra la gente saber si es una intención nada o no. No, danos cinco tips para reconocer a un mentiroso. Sí, cinco tips con una letra. Ok, depende de qué tipo de mentiroso, por ejemplo. ¿Cómo es la letra de un mentiroso? Un mentiroso racional va a tener la A con colita de alacrán, o sea, una colita. Un mentiroso que es la mentira piadosa de, ¡ay, te miento porque no tengo de otra! Que es el mentiroso emocional, va a escribir muy paradito, muy vertical. Y la mentira conductual, pues, va a escribir infantil. Es una escritura muy redondeada, más infantilona, son diferentes. Es que todos mentimos, pero mentimos diferente. Como el nerviosismo, todos nos ponemos nerviosos, pero hay gente que se agarra las manos, hay gente que parpadea, hay gente que se agarra el pelo, hay gente que suda. O sea, el cuerpo tiene que sacar eso de alguna u otra forma. Ok, entonces, como tips, eh... Colita de alacrán, racional, letra muy vertical, mentiroso emocional, y letra infantil, el mentiroso conductual. Ok. Y compártenos tus redes para que te podamos seguir y preguntar cualquier duda. Y mi WhatsApp, para que estudien grafología con una beca del 30%, si vienen de su parte. ¡Sí! Que es, mi WhatsApp es 556-579-9813. Oye, ¿sigue Grafo Café? Sí, son dos. El de la Condesa y el de Miramontes. El de la Condesa, que es Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre, Churubusco. ¿Qué es el nuevo? Que está en Miramontes, que es mi café con grafología. Llegas, te sientes, pides tu café, pides tu grafología, y paso yo o el equipo a hacer tu grafología. Cuesta 199 pesos, nunca se hace cita, y son dos direcciones, Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre, Churubusco. Perfecto, y el libro está en Amazon, está en Amazon, en e-books, Google Books, está en la tienda del Tecolote, está en todos lados, todos lados, todos lados. O sea, la distribución es excelente. Perfecto, Marifer, pues qué gusto verte, qué gusto volver a estar en una cabina contigo, y bueno, pues la mejor de las suertes es con ese libro. Cuando quieras, analizamos el tema de la semana, una sección, yo feliz. Yo por mí, que vengas cada semana, ¿eh? Ah, pues yo más que feliz, yo los amo con toda el alma. Venga, perfecto. Pues vámonos. Te queremos, Marifer. Hay que atender. Con que nos vamos, a música, y ahorita volvemos con más Café Globo, donde hay éxito. ¡Todo el día! ¡Uy!